Sí, pues mira, en estas dos semanas, claro, me ha tocado ver en general todas las necesidades, todo con lo que cuenta el asilo, más bien la casa hogar, porque prefiero llamarle casa hogar de los abuelitos. Sí, realmente, como en todos sitios, hay necesidades. Vivimos siempre de donativos, de gente que se suma a este proyecto de vida, como siempre digo, y es una responsabilidad que nos toca a todos. Todos vamos por el mismo camino, todos vamos a llegar a esa edad y en este momento contamos con 14 abuelitos, 14 abuelitos que de verdad están en un hogar en donde tienen paz, tranquilidad, tienen toda la atención necesaria, desayunan, comen, cenan en sus tiempos establecidos, tienen sus colaciones entre comida y comida. Ahora, obviamente, la madre superiora, la madre flor, acompañada de la madre herminia, que son las dos religiosas que ahorita están trabajando juntamente conmigo, yo como directora, pues bueno, estamos tratando de que todo esté en tiempo y forma. Me preguntabas antes de entrar a cámaras sobre la barda, la barda ya está lista, eso es una tranquilidad que nos da porque definitivamente sabemos que son zonas de alto riesgo y ya tenemos rejas, ya tenemos bardas. Gracias también al apoyo de todos los que se sumaron al proyecto de poder darle esta seguridad a la casa hogar. Con respecto a las necesidades de los abuelitos, pues igual hay un llamado para quien quiera donar pañales, que son lo que más necesitamos. Hay familiares que nos donan también de los abuelitos que tienen, pero bueno, nunca está de más porque es gente que ya está en la etapa como si fueran niños, entonces que tenemos que hacerles del uso de pañales muy frecuentemente, ¿no? Entonces sí, son muy necesarios y todo lo que puedan donar es bueno, todo lo que puedan sumarse es bueno. Ahorita también estoy sumando a voluntarios, ya les voy a poner una voluntaria que nos va a dar tai chi para los abuelitos, va a haber también musicoterapia, va a haber un karaoke para los abuelitos, ya están jugando dominó en la sala. Gracias a Dios ya se pudo ampliar la sala. Cuando yo entré estaban todavía terminando, ahorita ya está más amplia la sala y ya tienen más espacio para poderse ellos mover. Tienen sus horas de actividad, que ellos desayunan y después del desayuno de 10 a 12 tienen un espacio en donde pueden darse este tipo de actividades. Estoy haciendo algunos convenios con las escuelas, ha estado yendo jóvenes a ver cómo poder ayudar. De hecho, ahorita tengo una chica del colegio Garner que está haciendo su trabajo voluntario, que pide la escuela en sus horas de labor. Y pues eso para mí es muy gratificante porque veo que la gente sí se empieza a sumar, sí se empieza a concientizar y como siempre digo, ¿no? Esto es unión de voluntades. Y en esa etapa en que los ancianitos pues están, yo creo que hay que darles ese camino a la felicidad, un camino en que estén bien atendidos. Como te digo, sí necesitamos tener un recurso, las cuotas ahí es de 7 mil pesos. Hay abuelitos que lo pagan, hay abuelitos que pagan menos, hay abuelitos que no pueden y no podemos también decirles, no los podemos atender, ¿no? Que tengan sus horas que están en, pues no quisiera llamar ocio, pero en el tiempo que ellos no están ni tomando sus alimentos ni descansando, que sí estén ocupados, ¿no? Que haya esas clases de Tai Chi, que haya la musicoterapia, que vamos a ponerle un karaoke porque hay abuelitas que quieren cantar, quiero ponerles la música de sus tiempos porque eso es recordar, es vivir y yo creo que eso es algo que los va a hacer muy felices. Cuando puedo les canto, estoy muy alegre con ellos, están muy felices y yo creo que eso es importante. También veré que los servicios sociales de las escuelas pudieran también apoyar en el área de cocina, en el área de la dirección, en el área de algún proyecto específico para los abuelitos, que hay muchos, ¿no? Entonces, yo creo que sí traigo muchas ideas, tengo mucho compromiso y estoy segura que todos me van a apoyar porque conocen mi trabajo y porque es algo que lo necesitamos hacer porque, como bien dije al principio, esta es una responsabilidad que nos toca a todos y yo creo que todos debemos pensar que vamos en ese camino y que queremos que todos estén bien cuando lleguemos a esa etapa de la vida que es una etapa que sabemos que ya están de salida, ¿no? Entonces, definitivamente sí tengo proyectos, ya estoy empezando esta semana con lo que digo, el jueves tienen su clase de Tai Chi, ya están jugando dominó, el viernes viene una voluntaria a dar hemocicoterapia y a dar también, ponerles películas para que ellos empiecen a recordar y todo eso y pues hacer un excelente equipo de trabajo, ya estuve hablando con todo el personal, han habido cambios que quiero yo sí ser muy clara, a mí me gusta el orden, el compromiso y tienen que llevar un lineamiento y tal cual se los hice saber, he hecho una excelente manjuerna con la Madre Superiora, de verdad, todo el apoyo de ella y las dos son mujeres muy entregadas y muy trabajadoras y me sumo a ellas y yo creo que vamos a tener buenos resultados y cuando ustedes gusten, de verdad, las puertas para todos ustedes, como lo dije en la rueda de prensa, están abiertas para que vayan y pues también le den a conocer a la comunidad cómo está la casa hogar, probablemente hay lugares como las habitaciones que son cosas ya muy íntimas de cada abuelito, pues no podrán tener acceso, pero al comedor, tienen su capilla, van a la paraliturgia, se la llevan, rezan el rosario, yo creo que es una casa bendecida por Dios y por todos los que estamos ahí, de verdad. Y ya por ustedes, muchísimas gracias, como siempre digo, son nuestros voluntarios que dan a conocer a la comunidad todos los proyectos que se realizan dentro de ella y sobre todo invitar a la comunidad a que se sume con su granito de arena. Lo que sea es bienvenido. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado.